bienvenidos amigos de youtube bueno aquí estamos con un nuevo vídeo nuevo contenido aquí vengo a traerles roblox como ven ya tengo mi pc bueno aquí lo que es un vídeo pequeño corto muy sencillo para personas que digamos que son famosas en roblox que tengan seguidores muchos seguidores más de mi vida por ejemplo yo no tengo tantos seguidores bueno así que nada más comenzar vamos a comenzar con las opciones que una persona que sea famosa en roblox debe saber y tener en cuenta antes de jugar un juego así que nada más que decir amigos bueno amigos aquí estamos de vuelta después del corte que te hicimos aquí como ven tenemos en configuraciones ponemos aquí en privacidad y podemos encontrar lo siguiente que sería configuraciones de la cuenta de su privacidad esto es muy importante ya que cuando digamos que estamos jugando un juego y no queremos o queremos que vean algunos seguidores si hay youtube suscriptores esto es lo más importante así que no te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo lo que tenemos es configuraciones de contacto configuraciones de contacto significa digamos que para personalizarles y activarles tu información permitida que nos envíen solicitudes o no nos envíen solicitudes alguno pero es muy importante también tenerlo porque hay algunas veces que una vez que es lo que está arriba que nos puede llenar así que eso es decisión de cada uno lo siguiente que tenemos es amigos que pueden enviarte mensajes de ley esto tenemos que tenerla aquí para ver tenemos unas dos cinco opciones de primera vez todos la segunda tenemos amigos de usuarios a los que sigo y seguidores como es esto a tus amigos a los usuarios que tú sigues y los que te siguen así que si tú te gusta escribir con todo el mundo puedes agregar a todos todos tus seguidores menos personas conocidas tienes aquí si te gusta hablar con tus amigos sobre los usuarios que tú sigues pones la tercera opción y supongo que ya me entendieron lo de amigos y de repente digamos lo que estás haciendo en el video que no nos va a hablar contigo en la aplicación y digamos la aplicación esto no lo entendí muy bien pero lo que yo acabo de entender es quién puede hablar así digamos que en algunas aplicaciones diferentes o tres diferentes cuentas que tú tengas digamos que aquí tenemos dos opciones el ley en esta tenemos amigos porque no vamos a quedarnos en contacto al menos es una persona sanitaria la cuarta opción que tenemos quien puede hablar con uno luego de repente digamos que estás haciendo un vídeo mucho habla mucho te saluda no puedes imprimir a hacer algo así pero en privado o no simplemente llegas a tu casa y quieres descansar un rato sin jugar tranquilo tú solo aquí tú tienes dos opciones hablar con toda esa persona o que nadie para que nadie pueda observar el chat y la pantalla vamos a bajar y vamos a ver que tenemos unas dos opciones más aparte de la de la tercera que es una de los usuarios bloqueados vemos que se dice otras configuraciones aquí tenemos quienes pueden invitarte o invitarme a servidores VIP esto significa que si tienes un amigo o un seguidor alguien tu quisieras que te inviten tener un servidor VIP y unirte aquí tienes también inscripciones todos amigos usuarios a los que sigo y seguidores amigos usuarios a los que sigo amigos o nadie esto que te permite digamos que tú no tienes Robux Robux y digamos que quieres tener un amigo que tenga Robux que sea OPC si quieres unirte con un servidor VIP puedes tener la opción activa para buscar y encontrar más fácil los servidores de tus amigos la última no la antepenúltima es quienes pueden iniciar mi juego esto es muy importante porque hay algunas personas que son demasiadas famosas aquí en Roblox digamos que si te gusta jugar con la gente puedes aquí tener las mismas opciones tenemos aquí todos amigos usuarios a los que sigo y seguidores amigos usuarios a los que sigo amigos y nadie bueno esta es una de las más importantes de las que quería llegar ya que algunas personas no quieren que las personas se jueguen porque te ayudan mucho no te dejan disfrutar un juego porque eres famoso y quieren ayudarte para salir en un video para estar contigo y pasar un buen rato así que esta es la más importante de las que quería que llegara para que ustedes deseen si no quieren que nadie pueda entrar a su juego y ustedes pueden jugar tranquilamente con el nadie solo quieren que sus amigos aparezcan y ponen amigos y bueno aquí tenemos la última misión que esta ya más que es obvio que dice usuarios bloqueados aquí nosotros podemos seleccionar a las personas que no queremos contactar que no nos envían nada por ejemplo aquí yo tengo bloqueado una persona que fastidiaba que si me iba a hackear nada lo que es de bloquear me lo voy a desbloquear y lo voy a dejar ahí y esto sería todo amigos aquí en esta parte de los usuarios wow 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 espero un rato y ya sé que ya le diste like al video ya comentaste y te suscribiste al canal así que te recomiendo que te vayas a la descripción y pongas en el perfil de roblox de mi compañero si quieres insiste así wow 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 como yo o wow 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 como el nerf que tengo aquí mi persona es nerf si quieres ganarte unos robux unos robux extra para tu cuenta o vestir de así tan cool como yo te recomiendo ir al link de la descripción y venirse al perfil de mi amigo Dating Demo en Youtube y pasarse por su canal de Youtube que lo pueden encontrar Brian Youtube unirse a su grupo y no olviden enviar solicitudes de agregar y de seguir una vez hecho eso también vayan a mi perfil ya que entre los dos vamos a buscar personas que nos sigan a los dos dejen buen comentario y estén amigos en el grupo vamos a darle tortearles robux vamos a darle robux amigos si como viene escuchar vamos a darle robux pero no olviden hacer estos pasos amigos no olviden escribir en el grupo y sin nada que decir amigos y terminamos nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video